Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios capítulo 22, versículo 29, nos dice la Escritura, El hombre diligente delante de los reyes estará, no estará con los de baja reputación. Acuérdate de Daniel en Babilonia, acuérdate de José en Egipto, eran hombres diligentes y por eso, siendo esclavos, llegaron a estar ocupando lugar, lugar de honra, al lado de los grandes reyes. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.